Ediciones Palabra acaba de publicar Me Debes un Beso, primera novela de Lucía Martínez, que desde las primeras semanas se ha convertido en un éxito de crítica y de público. En ella, María y Alberto desgranan los recuerdos de una tarde compartida. Cuatro horas que tienen la densidad y la intensidad de dos vidas. Me Debes un Beso llevaba siete años llamándose de una manera diferente, hasta que el editor me dijo que quería publicarla, pero que había que cambiarle el título para que enganchara más. Sí, hay una historia de amor, pero yo creo que es más que eso. A lo mejor lo importante de la novela no es tanto la historia de amor de los protagonistas, de María y Alberto, sino el proceso de... que es una experiencia universal, ¿no? De descubrirse dos personas que la conoces de una manera aparentemente casual y que no sabes si a lo mejor va a ser parte muy importante de tu vida. Bastante de mí a los 16, que era la edad que tenía cuando escribí Me Debes un Beso, ¿no? O sea, obviamente sí que quedan restos de esa María ahora, siete años después. Incluso amigos míos dicen que están leyendo la novela y que María tiene mi tono de voz. Cuando decidí crear el personaje de Alberto, pues yo creo que sí que le imaginé con todo lo bueno que me gustaría encontrar en un chico, ¿no? Pero es un chico bueno porque tiene sus problemas también y tiene sus complicaciones y también, pues, todo, ¿no? Pero que intenta hacer las cosas bien. Yo creo que ha tenido una acogida muy buena, se ha tenido que hacer una reimpresión. He estado dando vueltas a este final de curso, a dos ideas, me he decantado por una y espero este verano sentarme y ponerme a escribir. Pues ahora me acabo de licenciar de filosofía y me quedan dos años para terminar la carrera de periodismo. Que me hayan marcado y que me hayan emocionado, y los típicos libros que vuelves una y otra vez a ellos, Genaire, de Charlotte Bront, y suiz francesa de Irene Nemirovsky. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!